¡Hola! Bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os voy a hablar de la estación de San Isidro. La estación está en la cordillera Cantábrica. Está situada en la provincia de León, aunque justo en la frontera con Asturias. Se tarda en llegar una hora desde Oviedo y una hora y cuarto desde León. Está dividido en cuatro sectores, tres de los cuales se encuentran a más altura, suelen tener mejor nieve y están bastante bien comunicados entre ellos, quedando un último sector para cuando las condiciones no suelen ser tan buenas como para abrir los tres superiores. Oficialmente San Isidro cuenta con 31 pistas que suman un total de 27 kilómetros esquiables. Aunque es verdad que no siempre lo parece, porque por ejemplo de las cuatro pistas negras que existen, ninguna de ellas está pisada ni está balizada, aunque sí que es verdad que algunas están señalizadas. Es importante mencionar que algunas de las pistas azules no resultan muy sencillas para esquiadores de poco nivel. Podrían considerarse rojas por algunos tramos complicados que tienen. Por otro lado, las zonas de debutantes sí que están bien delimitadas. Cuentan con sus propios remontes, muy sencillos para los que se están iniciando. A pesar de tener un snowpark indicado en el mapa de pistas, no se puede ver ni rastro de trabajo de los shapers, ni módulos preparados, ni siquiera su situación en una cota demasiado baja parece la ideal para un snowpark. En el aspecto del freeride, la estación sí que destaca. Tiene muchas zonas para esquiar fuera de pista a las que se puede acceder directamente desde los remontes sin quitarnos los esquís, pero también tiene algunas palas muy buenas de dificultad alta a las que se puede llegar caminando 10 o 15 minutos como mucho. Eso sí, se echa en falta el índice de riesgo de avalancha en algún sitio visible. En cuanto a los remontes, San Isidro tampoco destaca mucho por sus instalaciones. De las cuatro sillas que hay, solo una es desembragable y las otras a veces resultan demasiado lentas. Es verdad que los telesquís son una buena alternativa, pero no siempre se encuentran todos abiertos. Por último, el precio del forfai es de 27 euros en fin de semana y 19 euros entre semana en temporada baja, lo cual es bastante parecido al de otras estaciones de la cordillera cantábrica. Resumiendo, San Isidro es una estación que calificaría como aceptable, pero que no aconsejaría a esquiadores de los siguientes grupos, amantes del freestyle e iniciados de poco nivel. Sumado al precio del forfai y a la antigüedad de los remontes, hace que la nota final de la estación sea de 6 sobre 10. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.